La imprudencia de conducir su motocicleta bajo los efectos del licor causó que Marvin Gutiérrez de 52 años impactara contra este taxi conducido por Rodolfo de Jesús López, quien manifestó que no pudo esquivar al motociclista cuando circulaba por el sector de los semáforos del Riguero. Venía arrancando el semáforo, venía como en segunda, pues iba a tirar tercera cuando lo miro que lo viene de arrastra. Viene contra la vía, pero viene de arrastra. Yo hice tal lo imposible para capearlo, porque si yo no lo iba a capear, yo lo muelo con el carro, era metido en el carro. Lo agarré con la esquinita lateral del carro derecha. ¿Venía con pasajeros, señor? Traía dos pasajeros. ¿Usted está ileso ahora se veía? Sí, sí, gracias. ¿Y con pasajeros tampoco? Sí, sí, también, no, nada, venía despacio, no le digo que venía arrancando el semáforo. El ciudadano fue remitido a una clínica provisional por técnicos en emergencia del MinSA con golpes de consideración. De la taquiza de Bello Horizonte, cuatro cuadras al sur, la trayectoria de Kenia del Rosario Duarte hacia su vivienda fue interrumpida, luego de ser impactada por este vehículo conducido por Bosco José Miranda, quien evitó referirse a las causas del accidente que serán determinadas por la policía de tránsito. La joven fue remitida por miembros del MinSA al hospital Manolo Morales. Lo que ella lleva es una policonducción en diferentes partes del cuerpo y descartar una fractura en el tobillo derecho. Cuando venimos acá, apoyamos aquí en coordinación con los compañeros del MinSA. Con imágenes de José Suazo en Acción 10, Geraldín Domínguez.